Eber López el árbitro que vigió la final de la Copa América Centenario de la Argentina vs Chile celebró con chicas marpochas. El árbitro, Eber López fue uno de los más mencionados en el encuentro entre Argentina vs Chile por sus errores y expulsiones. El brasilero habría estado presuntamente celebrando tras el encuentro con damas de compañía al terminar su labor. No tuvo una noche acertada y las críticas le llovieron al expulsar al argentino Marcos Rojo y al chileno Marcelo Díaz, el colegiado ya había sido cuestionado por polémicas dentro y fuera del campo de juego. Esta noche se filtraron algunas imágenes en donde supuestamente habría decidido celebrar y terminar su participación con damas de compañía que serían de nacionalidad chilena generando mucho más la polémica. El dato López fue involucrado en 2005 en una investigación de compra de resultados, pero fue exculpado de inmediato por el entonces presidente de la TVF, Ricardo Teixeira, uno de los cabecillas del escándalo del FIFA Gate. El árbitro fue alejado de sus funciones una época pero nunca fue acusado formalmente. Bueno gente, si quieren ver más vídeos como estos suscribanse, y denle like, y nos estamos viendo hasta la próxima.